¿Qué ha pasado de esta victoria? Bueno, por un poco agridulce, porque sabía que hoy podía ganar y quería ir un poco más allá. Quería ir a por el récord, he ido en el tiempo hasta kilómetro 15 o así, pero luego esta última parte es un poco dura con muchas cuestas y ahí se me ha ido. Quería que los kilómetros se iban a 3.20 y muchos, a 3.30 y intenta entrar a tope, pero se me ha ido. Sí, porque te hemos visto al principio, entre comillas, sobrado los primeros 10 kilómetros y después ha sufrido un poco. Yo que intento esperar, sí, la verdad es que sí. He ido bien, pero a partir del 10, pues se nota que pasa un ritmo alto. He ido un poco más lento durante los primeros kilómetros, pero iba a por el récord y por eso he estado un poco así de final. ¿Doblete de la de Salamanca y ahora la de Medellín? Es algo impregnante, porque no hay que estar bien, sino que hay que tener suerte, tener suerte de que no venga gente de fuera o de aquí, que hay gente mejor que no haya participado y luego tú estar bien y yo le callo. Y bueno, seguro que otro año estoy mejor y no lo consigo, así que por eso estoy contentísimo. ¿Y a cuánto te quedas del récord o cuánto ha sido? Pues creo que he hecho de ahora 9, 20 y muchos y estaba en una hora 9, 3, o sea, en unos 20 segundos. Cuatro años. Vale, muchas gracias, enhorabuena. Nada, no te he hecho ahora. Qué vergüenza. Enhorabuena por la carrera y por el tiempo, se trae que estoy muy cómoda. Qué va, es que solo lo que estoy desde afuera, pero he estado para 3 semanas, llevo 2 entrenando y la verdad es que se me ha hecho durillo. O sea, que bien, pero bueno, bien. Esperabas más, por lo tanto esperabas menos que no ha disfrutado esa carrera. Pues la verdad es que yo corro sin cabeza siempre, o sea, es una persona que sale a correr y hasta que disfruta y luego encima de los kilómetros se atrancan, pero bueno, no venía a batir el récord de tanto porque no pensé que estaba para ello y ha sido una sorpresa totalmente. O sea, que muy feliz. Sí, en el último mes, por lo que me han dicho, un poco irregular, por el tema de exámenes, todo, que tienes muchas expectativas en el nacional. ¿Te has podido desquitar, por lo menos hoy? Me voy a desquitar porque me llevo un chasco bastante grande, porque la verdad es que tenía una hora 18 y yo bastante bien para poder bajarla. Paré por las pruebas de selectividad que yo hago todo tarde, pero lo termino haciendo. Y bueno, probé selectividad que dentro que cabe, no puede entrar mal nacional como quise, me retiré, pero por lo menos aprobada la selectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!